Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Venga, ¿cómo te dice? Quinterna Quinterna Para mi gente, esto lo quita la bella Sí, señor Desde New Jersey Sososos Corazón 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 Adolorido Para la gente de San Luis Potosí Corazón Entre el espíritu Corazón ¿Dónde te has ido? Corazón Vuelve a tu límite Corazón Corazón Tan lleno de dolor Corazón, corazón No llores por favor Corazón, corazón Se llama Corazón Adolorido Vuelve a corazón ¿Cómo dice? Corazón, corazón Tan lleno de dolor Corazón, corazón El grupazo Quintana Corazón, corazón Sí, señor Vuelve a corazón Dice, soy mexicana Respeto mi bandera Soy esa medera Hasta el día que muera Sí, señor Para la amiga Destin Rodríguez Muchas gracias Como dice Como dice Para mi gente de Hidalgo La gente de Guerrero Para mi gente de Guatemala Tenga el sabor Para mi gente de Tlaxcalita La Bella Para el amigo Romano Morales Oye nada más El amigo Diego Sánchez Para ese Saico Flores Y su novia Jenny Corazón, corazón 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 Adolorido Para el amigo Silvando Cuchillo Y su esposa Beverly Para el amigo Marco Hernández Corazón Vuelve a tu nido Para mi gente de Atlanta Georgia El amigo Pinky Zamora Corazón No llores Corazón Corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón 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 Tan lleno de dolor Corazón Corazón Para la amiga Ivete Por favor Muchas gracias Para acompañarnos Vuelve ya corazón Como dice Como dice Y saludos para las arenas Los cruces Los peláis Desde el Bronx Para los de Puebla Y el DF вли완 Altyazón Gracias por ver el video.